Así, nuevamente moradores de los pueblos aún no reconocidos de Nuevo Chimbote denunciaron el tráfico de terrenos en su zona, donde inclusive estaría involucrado el gerente de obras de la Municipalidad Torrencial del Santa, Johnny Desposorio. Esta vez un grupo de pobladores del Asentamiento Humano, los licenciados Tercer Etapa, por medio de la moradora Ana González, denunciaron que el funcionario Dil y el secretario general Fausto Martínez Leca, juntamente con el dirigente de Pueblos Unidos, Santos Gamboa, estarían haciendo manejos irregulares en la repartición y adjudicación de los lotes en este pueblo. Hemos sido invasores del Asentamiento Humano, licenciados Tercer Etapa, en la cual hemos ido un encargado a darnos las actas, pero en la cual nos dan los números donde no estamos, nos han subido lo que vivimos, nos han botado a la parte de la punta de los cerros, ¿por qué? Porque dicen que el señor Fausto, Fausto Martínez Leca, que es dirigente, secretario del Asentamiento Licenciado Tercer Etapa, el señor Santos Gamboa y el señor Desposorio Yoni, Yoni Desposorio, él ha hecho todas esas cosas, dicen que ellos son los que han manejado todo esto. Pues pese a que desde que empezó la vivencia en este pueblo hace más de tres años, todos los lotes estaban completos, pero ahora faltarían los terrenos. Ahora nos quieren sacar, ¿por qué? ¿Por qué? Para meter a cierta gente, gente que nunca la ha vivido. Ahora se quieren, quieren hacer, como dice, votar los que hemos estado delante al cerro y para que vengan, ¿quién? ¿Quién a quién le van a dar esos lotes? Si todos estábamos completos, ahora sobramos, ¿por qué sobramos? Por ello, la indignada pobladora acusó directamente a los tres representantes, pues están siendo amenazados en nombre de ellos. Porque están recibiendo muy totalmente amenazados, días, mañana y tarde, no tenemos descanso, nos tocan las puertas, nos vamos a, salgan de su terreno, les va a pasar algo, nos vienen así amenazas y amenazas, ¿por encargo de quién? Ellos mencionan a estos tres señores, el señor Santos Gamboa, el señor Fausto Martínez Leca y el señor Desposorio. Nosotros amemos por nuestra vida, porque quieren que salgamos, ¿por qué motivo quieren que sacarnos a nosotros? Si nosotros le hemos vivido, le hemos estado día y noche ahí. Informó Vanessa Morales, Real Noticias. Real Noticias.